Estamos convencidos que va a ser por lo menos un incremento similar al del año anterior, si es que no un poco mayor, no creemos que se quede en los 117 pesos, va a ser una cantidad esperamos superior a esa y recordar que el propósito es que vaya a recuperar año con año el valor adquisitivo que perdió el salario mínimo natural. Sí representa un esfuerzo para las empresas, hay que tomarlo de cuenta de esa manera, o sea, sí es una actitud responsable, socialmente responsable por parte del empresariado de nuestro país y sí representa también el convencimiento de que eso debe de fortalecer el consumo interno.